Dios te bendiga en este día bendecido que hizo el Señor. El título de este devocional es El poder de Dios es el único que te libera. A través de la palabra de Dios podemos ver que cuando el Señor Jesús aparece en Israel ejerciendo el ministerio que el Padre le había entregado la vida de muchos fue poderosamente transformada. La palabra de Dios nos dice que muchos eran sanados, liberados, restaurados, perdonados y la misma escritura nos enseña que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos y sigue haciendo milagro en el ahora. En primer lugar vemos la condición de una mujer enferma. Muchos conocemos esta escritura, la hemos predicado bastante veces, muchas veces y dice la palabra de Dios que señala Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encolvada y en ninguna manera se podía enderezar. Ella era una mujer piadosa, temerosa de Dios. El Señor Jesús llegó a esta sinagoga a enseñar parte fundamental del ministerio de Jesús y la sinagoga solo ingresaban judíos y gentiles, proselitos. Dios, ella era judía y estaba en el culto al Señor. Había mucha sinagoga en ese tiempo, pero en esta estaba Jesús y cuando Él está en cualquier cosa puede pasar. Amada hija e hijo, escuchando este devocionado va a haber cosas torcidas que van a ser enderezadas. Su presencia transforma nuestras circunstancias. Aquello que está torcido lo endereza, lo que se cae lo levanta, lo que se ha muerto lo resucita. Ese es nuestro amado Jesús. Esta mujer nos dice la escritura había estado bajo aflicción por 18 años. Yo no sé cuántos años tú te encuentras en aflicción. No sé lo que le está pidiendo a Dios, lo que está esperando de Jesús. Yo lo que sé que en su presencia hay plenitud de gozo. La palabra es la que sana. La palabra de Dios, dice en el libro de los Amnos, envió la palabra, lo sanó y lo sacó de la ruina. Y esta palabra está cayendo sobre tierra fértil que usted que la está escuchando. Ella hacía 18 años que tenía espíritu de enfermedad. Esta mujer, aunque era judía, estaba bajo el pato y era descendiente de Abraham. Y asistía a la sinagoga de modo constante. Y hay algo que yo he aprendido del reino. Mi condición no puede evitar mi búsqueda con Dios. Hay gente que cuando tienen cualquier tipo de condición, buscan un pero para no llegar a la casa de Dios. Esta mujer tenía 18 años, pero siempre estaba allí en aquel lugar. Pero a pesar de todo este espíritu inmundo que la afligía, que la atormentaba, ella trataba de venir y vivir una vida normal. Quizá procuró ayudarse con algo, pero esto era algo espiritual. ¿Usted qué me está escuchando? Al corso espiritual le te han dado pastillas, te han llevado al psicólogo y no han podido hacerte nada. Porque cuando los médicos dicen que no pueden hacer nada, como la mujer de flujo de sangre que llevaba 12 años. Y dice la palabra de Dios que ella gastó todo lo que tenía hasta que ella dijo, hay un sanador llamado Jesús. Solamente con un toque de Jesús yo puedo ser sanada. Ese mismo Jesús es el que está fluyendo en esta mañana. No toda enfermedad tiene origen demoníaco. Pero para todas, el Señor Jesús es nuestro sanador. Tratando de acercarnos a la realidad de esta mujer. Podemos imaginarla físicamente, andaba encolvada desde el idioma griego. Esta expresión quiere decir no podía enderezarse completamente. Así que la condición espiritual se hacía evidente en la vida natural y ella andaba encolvada. Además, por lógica, creo yo que su vida conyugal, familiar, social y espiritual estaba afectada profundamente por esto. Pues para la mente hebrea, ella estaba bajo la maldición, en pecado oculto o bajo el castigo divino. Siempre lo he predicado, siempre lo he dicho. Que la cultura hebrea, el que tenía una condición como esta, una parálise, si era ciego, era porque alguien había pecado como el ciego de nacimiento. Que los escriben los fariseos buscan al padre, la madre, los discípulos, le dicen a Jesús quien pecó, el padre y la madre. Y Jesús le contesta, del padre y la madre no pecó, es para que la gloria de Dios sea glorificada. Podemos considerar además que aquella figura encolvada nos habla de una carga espiritual o emocional que llevaba y era tan pesada que había doblegado sus fuerzas. Podemos considerar cosas como crisis, heridas, miedo, preocupación, fracaso, resentimiento, frustración y afetaciones del pasado, entre otras cosas. Y yo te digo y te pregunto, cuál es la crisis, cuál es la herida, cuál es el miedo, cuál es la preocupación, cuál es el fracaso, cuál es el resentimiento, las frotaciones, lo que está afectando tu vida. ¿Qué pasado está arretrando? Porque el Jesús que te estoy hablando, esta palabra te está sanando, te está limpiando y te está levantando. En segundo lugar, consideremos el amor de Dios hacia ella. Nos dice la escritura que cuando Jesús la vio y Jesús te está viendo en esta mañana, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se endereció luego, glorificaba al Señor. La mano de este Jesús está cayendo sobre ti. Los ojos de Jesús están sobre ti en este mismo momento, escuchando esta palabra, está cayendo un ungüento fresco, un vino nuevo, una unción fresca del cielo sobre tu vida. Como podemos ver, el Señor Jesús actúa a nuestro favor y debemos destacar todo el que el maestro hizo por ella. Primero la vio, segundo la llamó, tercero le dijo y la tocó. Y eso está pasando contigo, te está viendo, te está llamando y te está diciendo, ven y te va a tocar y te va a sanar y te va a enderezar. Tu estado financiero está siendo enderezado, tu estado emocional está siendo sanado, la depresión está siendo quitada, el artrite está siendo sano, el cáncer, el lupo, la leucemia, la frimongialdia está siendo sana. El colon, lo intestino, el páncreas está siendo sano ahora mismo. Seguramente el rechazo vivido era fuerte y constante en esta mujer, quizá no era importante para los hombres, pero Jesús la vio, quizá nadie la tenía en cuenta, pero el Señor la llamó. Tal vez poco le hablaban, pero Jesús le habló, quizá hacía muchos años, su esposo no la tocaba, ni su familia la abrazaba, pero el Señor Jesús la tocó. Gracias a este Dios eterno, que sus brazos siempre están abiertos para recibirlo. Yo siento un quebratamiento del espíritu sobre alguien que necesitaba escuchar esta palabra a través de la obra del Señor. Jesús, con esta mujer podemos concluir que el Señor quiere que te levante, que levante tu cabeza. Él quiere que te enderece. El pasaje nos dice literalmente que ella se enderezó y glorificaba a Dios. Por esos 18 años, sus ojos estuvieron mirando al suelo y te dejó esto en el espíritu plasmado. Su autoestima estuvo lesionada, su aflicción pesaba mucho, pero ahora todo esto es cambiado. Y dice la palabra de Dios, y medita en esto, que ella se enderezó. Esta palabra desde el idioma griego es anoito, que también quiere decir restaurar, retablecer, enderezar y reconstruir. Y eso lo está haciendo Jesús contigo en esta mañana que te encontraste con un devocional bendecido. Tú le pediste a Dios que te hablara, oraste largamente, gemiste, aclamaste, y esta es la respuesta para tu vida. Este es tu día. Gózate en el Señor. Hoy lo que estaba torcido se enderezó. Si no te has suscrito en nuestro canal, suscríbete, dale a la campanita. Te vamos a enviar todas las notificaciones. Síguenos en Instagram, Pato Giovanni, Pato Giovanni Sonny Ramírez, Facebook, síguenos en Tito. Y este evangelio lo vamos a llevar hasta lo último de la tierra. ¡Gracias!